escucha bien lo que te voy a contar hace un tiempo sucedió lo que es el airdrop de atos hubo gente que se llevó más de 2 mil dólares por participar de este airdrop la verdad una locura yo intenté participar me lo perdí en un momento había mucha información ya no sabías para dónde ir es lo que pasa a medida que se va acercando la fecha hay un montón de información muchas estafas y se complica participar ok pero yo desde ahí me quedé caliente esperando los próximos a ver si podemos conseguir dinero esté participando y ahora está sucediendo uno muy importante como es el de sweet network ok sweet network es una cripto es una moneda al estilo bitcoin estamos hablando de capa 1 layer 1 algo así le dicen ok este que es desarrollada por los ex desarrolladores de facebook de meta ok en realidad la estaban desarrollando en lo que es meta y bueno no lo continuó la gente de meta y lo continuaron los desarrolladores y ahora se está por lanzar la gente está muy pendiente de este airdrop se habla de que se va a ganar muy bien con esta este airdrop así que yo lo que encontré en este caso es una oportunidad de participar a través de una plataforma súper conocida como es bigot ok una plataforma amiga este y conseguir tokens antes de que sean lanzados te voy a explicar los pasos que son súper simples para que vos puedas participar y quizás también llevarte algunos toquen y poder verte beneficiado con esta gran oportunidad bienvenidos a mi canal franlis y en este caso vamos a hablar de este airdrop que realmente es muy importante si buscan un poco van a ver que todo el mundo quiere participar y nosotros vamos a hacerlo de la manera más cómoda lo vamos a hacer a través de bigot estamos dentro de la página web de bigot yo te voy a dejar el enlace para que vos te puedas registrar también te voy a dejar el enlace para que descargues la herramienta ok en tu celular porque obviamente está disponible dentro de lo que es el celular esto es un intercambio de monedas es súper conocidos por confiable estamos hablando de que entre las personas que esponsorean a bigot estamos hablando de messi de personalidades muy muy conocidas ok por lo que vas a hacer es crearte una cuenta si ya tenés una cuenta no te das problema te salteas este paso ok pero si no tenés una cuenta colocas tu correo contraseña te va a pedir ahí una verificación de el correo y ya vas a estar dentro de la plataforma una vez registrados terminamos el registro vamos a ir al segundo enlace que te dejo en la descripción donde vas a caer en esta página ok acá tenemos una especie de ruleta la cual nos va a dar la oportunidad de conseguir lo que es el ticket suite bg suite bg es básicamente es un ticket que al momento cuando se acerque el airdrop se va a convertir en el token suite esto es va a ser todo automático y de esa manera nosotros vamos a tener el token para cuando sea el lanzamiento del airdrop ok bueno como participamos a nada nos va a pedir que vayamos haciendo distintas tareas para conseguir obviamente este oportunidades de ejecutar la ruleta y a través de esta ruleta nos puede caer que podemos conseguir dos suites bg un sub vg 10 rg y así cuando hay que tener en cuenta que no sabemos cuántos suites bg vale cada suite ok puede ser que con un sub vg consigamos 5 suite así que esa información no la tengo ok habría que estar averiguando ahí si yo consigo más información con respecto a eso voy a estar obviamente informándolo a través de mis comunidades como siempre ok ahora cómo hacemos para girar la ruleta nada chicos lo más simple completamos el caise ok esto obviamente yo no esté registrado en este momento no estoy logueado por eso tengo no tengo ningún paso hecho vos vas a completar el caise y te va a dar una oportunidad depositas cualquier monto durante un periodo del periodo del evento no lo dije el periodo del evento es desde el 17 de marzo esto recién empezó hasta el 17 de abril yo lo haría lo más pronto posible no estaría esperando porque por ahí por alguna cuestión esto se cierra no hay más cupos lo que sea y me quedo afuera así que bueno haría el cassette el caise ya tendría obviamente una oportunidad después depósito cualquier monto durante el periodo del evento es puede ser el monto que quieras acá no figura ni un dólar ni nada envía cinco dólares te dan el ticket y si quieres retirarlo lo puedes retirar luego obviamente tenés durante el periodo del evento el total del volumen de futuros o sea puedes hacer futuros acá tenemos el tema del trading ok podemos elegir la parte de futuros y hacer futuros por un volumen de 10.000 dólares o 10.000 usdt esto es bastante simple chicos porque ustedes pueden colocar 10 dólares y obviamente ir apalancándose en algún par medio seguro que no se mueva mucho lo hacen por un tiempito pum lo cierran y va hasta llegar a mover los 10 mil dólares por otro lado tenemos también el volumen de trading en spot que también hay un truquito ahí que me habían pasado es comprar usd y usd c e ir intercambiando intercambiando y así ir generando una cierta cantidad de volumen y de esa manera estaríamos consiguiendo otra chance más si te pones a buscar en youtube vas a encontrar es muy fácil chicos pone cómo hacer volumen en futuros hay millones de vídeos allá voy a traer el mío porque obviamente suma toda la info suma pero ya te digo buscate buscate ahí cómo hacer volumen este en futuros y vas a ver que hay un buen spot y hay un montón de truquitos seguramente encontrar que te sea más fiable y de por otro lado quedate tranquilo que estás dentro de bigot que es una obviamente una plataforma súper este conocida después tenemos durante el evento invitado a un amigo obviamente ese amigo va a tener que cumplir con los pasos de requisitos es completar la verificación de caisse y volumen de trading para que a vos te den otra chance más ok hay que ver ahí por ahí algún conocido que vos sabés que le va a interesar compartir este enlace y te va a dar este la oportunidad de conseguir una chance más y una vez que tenemos la chance vamos a poder darle a go y ahí nos va a girar la ruleta y ahí puede ser que ya nos toquen este en este caso un suite vg o dos o diez o lo que sea y de esa manera estaríamos participando de este airdrop antes que nadie y de la manera más segura porque les digo la verdad se pone un poco complejo a medida que pasa el tiempo de participar de los airdrop porque hay mucha estafa mucho tweet trucho que dice no participa ahora conectarte a esta wale nada es bastante complejo pero obviamente que aquel para aquella persona que lo logra después tiene beneficios increíbles como lo que pasó en datos buscarlo también que fue una locura más de miles de dólares se repartieron en ese airdrop y la verdad que la gente que lo pudo hacer estuvo muy muy contenta creo que ya te expliqué todos los pasos necesarios obviamente te dejo las redes este para que puedas hacer tus consultas no te quedes solamente con mi opinión con mi idea si querés consultar obviamente internet es basta tenés las redes también de lo que es bigot para poder confirmar la información por otro lado como siempre te voy a agradecer que te hayas pasado por el canal y te voy a invitar a que veas este vídeo que seguramente es una información importante para vos abrazo chau chau